Todos los mobileros de las provincias que siempre están trabajando, un día muy especial para ustedes, festejarlo, es lo mejor que se puede tener. Bueno, nosotros en la salud estamos trabajando fuertemente en todas las provincias, están los casos aumentando levemente, tenemos muchos casos de virus respiratorios, no solamente del COVID, sino del virus respiratorio y sensitial, hay unos paneles de virus importantes que se está trabajando, se está analizando, tenemos muy colmado lo que es la salud, sobre todo los niños, el Hospital Materno Infantil está ocupado en la cama del 100%, es una cama caliente, estamos tratando de fortalecer lo que es el Materno Infantil con más camas, con más especialistas, sobre todo, y bueno, tratando de mejorar lo que es la salud en el interior de la provincia. La vacunación pediátrica, la que tiene que ver con el esquema anual, ¿la gente la está respetando o se están vacunando? Se están vacunando, sí, todavía falta lo que es la vacunación del COVID, estamos lentos en esa campaña todavía, estamos a que se vacunen, a que se cuiden, estamos en pandemia todavía, la situación energética está todavía en la ciudad de Salta, así que todavía no hay que aflojar los brazos. Bueno, usted estuvo mucho tiempo en lo que es el Cucai Salta, se están haciendo, por supuesto, también el tema de las donaciones, siempre con médula ósea y todo lo demás, ¿cómo está en este momento? Exactamente, se está trabajando en el Cucai, el Cucai está con una baja en lo que es la donación de órganos, sí, se está trabajando fuertemente lo que es médula ósea, se está trabajando también en lo que es la prevención, lo que está haciendo el tratamiento con las personas en diálisis, se están anotando todas las personas que están en lista de espera para que tengan su posibilidad de ser trasplantado en algún momento con donante vivo, con donante cadavérico.